Señal del Maipo presenta Conectados Estás en Conectados, Conectados con la Realidad Y ya estamos comenzando Conectados, Conectados con la Realidad Con las noticias más importantes en la provincia Antes de conversar nuestro noticiero de hoy Los quiero invitar a una corta pausa comercial Y nos vemos con más Conectados La solución integral en materia de seguridad ya está aquí Somos SVM Pro Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina Con grabación las 24 horas Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl O llámanos al más 569-3716-8525 Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad Chanchería Don Manuel Ubicada en Pomaire Pasaje Juana Álvarez Fono contacto Más 569-422-710414 Los mejores cerdos Prietas, Arrollados y Chuletas Los esperamos Ramicel Mundo Digital Ubícanos en Ortuzar 576, local 15 Accesorios, electrónica, servicio técnico Nuestro fono contacto es Más 569-4637-0236 Ramicel, Mundo Digital Bebé Literario Se venden libros escolares y novelas También se cambian libros Fono contacto Más 569-89-464-022 Estamos ubicados en Ortuzar con Valdés Costado, Farmacia Doctor Simo Cerca de Plaza de Armas Venta de Bodega Artículos de Membrería y Decoración Ubícanos en Ortuzar 1122 Melipilla Whatsapp Más 569-420-30334 Y así estamos de vuelta con Conectados Conectados con la realidad Como mental es que en el día de hoy Estamos visitando el sector del Cardal Y nos encontramos con una de sus dirigentes Quienes nos comentaron respecto A cómo está la situación allá En cuanto a diversos proyectos Y por sobre todo también este bingo Rifa que están organizando En torno a juntar recursos Para poder tener agua en su sede Sí, escucho bien Así que vamos a ver esta nota Estoy acá para informarle Y invitar a la gente, a la comunidad Porque vamos a estar haciendo una completada A beneficio de la sede Y de otro organismo Porque estamos Logramos el agua Logramos el agua para la sede Es una lucha de muchos años Entonces, esta completada Es para en sí Ayudar a hacer la instalación Los invitamos a todos los vecinos Que participen Nos ayuden en esta cruzada Que es para beneficio de niños En esa sede Se hacen talleres para niños Se hacen talleres para el adulto mayor Se hacen talleres para mujeres Entonces queremos que Que ustedes Que pueden cooperar con su granito de arena Para comprar tubería Para pagar maestros Graffiter Porque en sí Todo es plata Todo es lucas Y nosotros los invitamos Para ese día Vamos a tener hartas novedades Vamos a tener un cantante Para ustedes Vamos a tener algo bien Ameno Para que ustedes puedan servirse Ahí en la sede Y compartamos como vecinos Un granito de arena Que cada uno contribuya a esto Nos va a servir para Tirar arriba esta sede Comunitaria Que ayuda a mucha gente Ayuda y asberga A reuniones Para que la gente pueda Estarse Juntando en un lugar Neutral Así que yo los invito A ustedes A bollenar A Santa Filomena A todos los muelles Que participen Que nos ayuden Nosotros vamos a estar El domingo 26 de junio De las 12 del día Hacia adelante Vendiendo unos ricos Completos Bebidas Vamos a estar Haciendo una rifa Vamos a tener Una feria de las pulgas Van a haber personas Que van a estar Mostrando su cactus Cactus Van a haber venta De cactus Va a haber venta De artesanía Para que ustedes vengan Y participen con nosotros Y nos ayuden A una buena causa Hoy tuvimos la oportunidad De conversar con Juan Tolosa Quien es presidente Local de Melivilla Nos comentó Respecto a una importante Reunión que sostuvieron Con la alcaldesa De la comuna En torno A diversos temas Pero el más importante Es La preocupación Por el adulto mayor Así que vamos a ver Esta nota La ordenanza municipal Que ya la municipal Se hizo cargo Y va a ser La que va a imponer Que se cumpla Acá en toda Melivilla En todas las oficinas públicas En todas las reparticiones En todos lados Entonces Para nosotros Fue muy positivo De que Ya Ya podemos hablar De que Va a empezar Un mes Un par de meses Un poco tiempo más Adultos mayores Van a ser ya evaluados Prácticamente En donde vaya En todos lados Teniendo Esa ordenanza Un letrero Que dice ahí Acá se atiende Se respeta al adulto Al adulto mayor Que van a ser Puestos Pegados En toda la oficina Pública y privada En un lugar Visible Más Un lugar Donde los adultos mayores Puedan ser atendidos En una oficina En una ventanilla Exclusivamente para ellos Que hasta ahora Nadie los respeta Eso Sobre todo el banco El Estado Eso Ahí nunca Se ha respetado Eso Así que Para mí Fue una gran Gran noticia Que ya la universidad Se hace cargo Y va a empezar A exigir Que esta Ordenanza Empiece ya A ser A ser Respetada Y que el adulto mayor Se mire con otros ojos Con más respeto Con más dignidad Que por el momento La hemos perdido Porque la gente No la respeta Y en nuestra sección Videos Melipianos Nos vamos a dejar Con una producción Del cineasta Melipiano Mauricio Turra En torno a los videoclips Que le ha hecho A diferentes bandas En nuestra comuna Así que los dejo Con este videoclip Un saludo entre hermanos Tú sabes lo que hablo A loja Atecho las manos Que el calor ha llegado Un saludo entre hermanos Tú sabes lo que hablo Este clima Hasta que arde Me dilata las venas Me calienta la sangre Este solo motiva Toma un perro con su hueso Como un perro con su hueso Con un perro con su hueso Como un perro Disculpa Un perro con su hueso A loja Atecho las manos Que calor ha llegado A loja En salud entre hermanos Tú sabes lo que hablo Atecho las manos Que el calor ha llegado A loja En salud entre hermanos Tú sabes lo que hablo Yo no sé Si lo que siento Es lo que traigo en mi mente Quizás lo que pienso Es lo que alarga mis dientes Quizás es lo que veo El brillo de tus ojos O el bronceado de tu cuerpo Tal vez solo sea la inspiración Lo que da las ganas Pa' cantar en esta canción Camine por la sombra mi amor Que chocolates como tú Se derriten al sol El verano llegó Rompiendo la ruina El verano llegó Dejándonos a tímenes Durante todo el día El verano llegó Y las ganas de voltear Durante todo el puto día Bienvenidos al verano Tía Coeur ¡Suscríbete al canal! Y antes de seguir con más información nos vamos a una corta pausa comercial y volvemos con más conectados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525 Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad Chanchería Don Manuel, ubicada en Pomaire, Pasaje Juana Álvarez Fono Contacto, más 569-422-710414 Los mejores cerdos, prietas, arrollados y chuletas ¡Los esperamos! Ramicel Mundo Digital Ubícanos en Ortuzar 576, local 15 Accesorios, electrónica, servicio técnico Nuestro Fono Contacto es Más 569-463-370236 Ramicel Mundo Digital Bebé Literario Se venden libros escolares y novelas También se cambian libros Fono Contacto, más 569-89-464-022 Estamos ubicados en Ortuzar con Valdés Costado, Farmacia Doctor Simo Cerca de Plaza de Armas Venta de Bodega Artículos de Membrería y Decoración Ubícanos en Ortuzar 1122 Melipilla WhatsApp, más 569-420-30334 Y así estamos de vuelta con Conectados Conectados con la realidad Comentarles que en el día de hoy estuvimos conversando con Lalo Catalán Por supuesto, comentándonos respecto a este festival ranchero Que se va a realizar en nuestra comuna Y por sobre todo, quiénes son los artistas Y aparte, qué es lo que va a haber para degustar en ese día Así que vamos a conversar con Lalo Catalán Gran fiesta ranchera Domingo 12 de junio En la piscina Santa Eugenia de Chocalán Desde el mediodía, música con DJ Galvez Y a las 2 de la tarde se presentan Los número 1 de las serenatas María Chismel y Pilla Toda la cumbia ranchera con el grupo Cómplices de Curacabí El show de Amapolita Animación y cumbia ranchera Con Lalo Catalán El Charro del Pueblo Y el Charro Montes Que hacen su debut Como los potros de la Aurora Con el sonido Vélez de R&R Servicios Adhesión 5 mil pesos Amplio estacionamiento Medidas sanitarias El mejor ambiente Y pista de baile Domingo 12 de junio Fiesta ranchera En la piscina Santa Eugenia de Chocalán Melipilla Con venta de empanadas y bebidas Te esperamos En Santa Filomena Tuvimos la oportunidad De visitar a una vecina De nuestro sector Que nos mostró su casa Su casa especial Ya que contiene muchas plantas En todos los sectores Sobre todo los eucaliptos Y diferentes plantas ornamentales Para que los vecinos También la puedan visitar Así que vamos a ver Esta emprendedora De nuestra comuna De nuestra comuna De nuestra comuna Tengo un emprendimiento que es Cactus Suculentas Catas, comencé más o menos en cuatro años. Yo me dediqué en enfermería 20 años, me proyecté y les contaré que es un vicio, así como todo vicio, y es una maravilla. Todos podemos lograr, nos proponemos y todo se puede. Empezar a estudiar después de los 50, de los 60, tengo 66 años, si me diera un poco la cabeza para seguir estudiando lo haría, pero estos nombres de las plantas, muy científicos, ya no grabo, ya a esta altura no grabo nada, pero les recomiendo niños y niñas, chiquillas, chiquillos, la tercera edad como la edad que tengo yo, háganlo, todo se puede. Las plantas es un relajo, es una terapia maravillosa, los cactus y suculentas son cosas fenomenales, es un mundo que uno descubre maravilloso, es la planta del futuro, pensemos en eso, que estamos sin agua, y es la planta del futuro del planeta, porque no requiere tanta agua, no requiere tanto cuidado, sabemos que estamos en una sociedad que la juventud, los chiquillos tienen que trabajar, las parejas tienen que trabajar, y esto no es un cuidado diario. Una vez a la semana estamos ok, no el caso mío, que yo ya estoy reproduciendo, pero háganlo, porque las fuerzas y las ganas se logra todo, la perseverancia no importa la edad, chiquillos, vamos, vamos que se puede. ¡Gracias! Yo trabajé con pacientes terminales más o menos 20 años, la cual no sabía de familia. No había cumpleaños, no había pascua, no había nada. Yo no le podía decir a mi paciente, ¿sabes qué? Hoy día voy a ir al dentista. No, yo esa programación era un mes antes, no llegar, son seres humanos. Y así fui escalando, escalando. Mi pasión siempre fueron las plantas. Hasta que empecé con los cactus, empezaron a regalar, me gustó, empecé a meterme en lo que es la onda de las suculentas, que lo encontré maravilloso, porque es espectacular. La tecnología que yo antiguamente no la tenía, me ayudó, no soy gran tecnóloga, pero me ayudó a meterme, a conocer las especies, y de ahí yo solita, hasta que un día mi marido me dijo, vaya a la calle a vender. Fui a la calle a vender y me fue espectacular. Y yo dije, esto es mi segunda vía, ya me dediqué más de 20 años con mis pacientes y esto es lo mío. Nadie me manda, no tengo horario, mis plantas no me alegan, al contrario, me miran y son felices. Entonces, es un mundo de una abertura, de camino, de una realidad, que uno mira la vida con otra perspectiva, con otra, te hace cambiar personalmente tu vida. Porque fue para mí duro, 20 años con pacientes que yo tenía que explicar a la familia, tranquila, deje lo que descanse, es lo que hay. Oye, ¿cómo lo puede hacer la gente para encontrarla? Usted tiene redes sociales, su número de teléfono y su ubicación también. Ya, yo estoy ubicada en Santa Filomena, parcela 30, sitio 2. Tengo mi página en Facebook, que es Cactus Suculentas Catamelipilla, y mi teléfono es 987042032. ¿Todo invitado, entonces? Todos invitados, mi casa está abierta, el invernadero lo tengo aquí, horario, me llaman, ¿quieren venir a la tía en la noche? Vengan, porque aquí van a ser bien recibidos con un cafecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los fanáticos de los prisioneros y, por supuesto, Jorge González, los quiero dejar con una visita de Jorge González y un micro documental que hizo en torno a su visita a Berlín, hace mucho tiempo atrás, así que para que veamos un espacio de música con Jorge González. Yo me vine como a grabar un disco de House al comienzo, pero acá pasó en un momento que el... dos superamigos míos queridos de año iban a tener guaguita, iban a tener bebé. Entonces decidí escribirle una canción. Y fui al estudio, o sea, me estaba duchando, se me ocurrió la melodía, la letra, fui al estudio con la guitarra, le grabé una canción a la Anika, y se la mandé. Y el Pierre me cuenta que él con su señora ya a los cinco segundos que empezó la canción ya estaban llorando de emoción, el Pierre le hizo un vídeo, qué sé yo, y me gustó lo de la guitarra y la voz. Y yo empecé a escribir más, empecé a escribir más. Y de repente ahora, en este año, en el comienzo de este año, se desató el río de música. Me empezaron a llegar las melodías, me empezaron a llegar las letras, y me pasaba que todos los días me venía una canción nueva, eso de las seis y media a siete de la mañana. Y ahora, en esta semana, ya ha empezado el proceso de mezcla, así que cada día termino una completa y se la envío al Tobias Freund, que es el fraco con el que hemos mezclado también millones de discos juntos. Y ya hay cinco, seis canciones que están completamente terminadas y mezcladas. La música que estoy haciendo yo, mi gran gol sería que la gente lo escuche en el dormitorio, que la gente lo escuche acostado, cuando no haya nadie con ellos. Ni siquiera que lo bailen, sino que lo escuchen solo. Me gustaría que esas canciones se escucharan en soledad. ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde fue la devoción? ¿Viste una vez un ángel muerto? Aprendiste el ritmo y el lamento y ya, nunca más, bailarás, sin pensar que no hay, mal que dure cien años y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez. Caminar por Berlín me llena de cariño porque es una ciudad en la que yo he sentido que me he tenido que transformar para bien en algunas épocas y para mal en otras. Y ahora me ha gustado mucho poder encontrar este lugar ahí en Friedrichshain, ahí en este barrio. Y es el barrio perfecto para mí. Y Berlín es un lugar que te permita hacer eso, donde puedes ir a tu aire, donde puedes levantar vuelo. O por lo menos a mí me lo permiten, a lo mejor hay gente que no se lo permite. Yo he conocido gente que le carga a Berlín, gente que viene de otras ciudades, alemanas, por ejemplo, que vienen de otras ciudades y les carga a Berlín. Les carga, encuentran que la gente no es polite, encuentran que las cosas no se respetan, como a lo mejor en los lugares donde se criaron y a lo mejor es cierto, pero para alguien que se crió en Santiago de Chile, que te digan que es una ciudad dura, si te crees en Santiago de Chile, puedes que vienes en este barrio. En Chile, claro, hay una opresión super heavy y la opresión de mi patria, yo creo que se debe a que hubo un momento de demasiado vuelo intelectual en Chile. O sea, fue el primer país que votó un gobierno de izquierda por votos, no hubo que hubiera una revolución ni nada. Y un gobierno de izquierda significa que la gente tuvo la madurez necesaria como para pensar que no era necesario tener un rey y un soberano, sino que era importante que todo el mundo tuviera acceso a igual educación, a un igual salario, a una vida más igual. Ahora, por supuesto, cuando un gobierno de izquierda o de derecha llega al poder, tiene que responder absolutamente al mismo rey, a la misma fuerza, al mismo amo, que es negativo. O sea, alguien puede llegar con la intención más maravillosa del mundo a ocupar un sillón de presidencia en cualquier patria, pero en el momento que esté en la cima, se va a tener que convertir en un hijo de puta, porque así es el juego, no es otro. Va a tener que mandar a matar gente, va a tener que mandar a desaparecer gente, sea del lado que sea. Y es una realidad, porque el poder es uno solo. Sé que la gente en mi patria no puede decir lo que piensa y ya ni siquiera puede pensar lo que piensa, porque la autocensura va más allá de cualquier límite. Y si estáis allá, lo tenías adentro. Y si te vas y querías escapar de eso, cuesta más que la mierda escapar. Y tenís que delear con eso tú mismo nomás. Y a través de la música, la verdad, en el rato que lo estáis haciendo, se siente mejor. Ahora cuando terminé el disco, claro, a lo mejor puede venir una angustia, pero bueno, tenés que empezar a hacer otro. Yo tengo que hacer un inglés ahora. Parece que he vuelto a ser el músico y nada más que el músico, y es el único lugar donde... Donde yo puedo hacer yo en realidad. Es el final de ese dolor que llevaste por la vida. Ahora comprendes que el único amor viene de ti, hacia ti, tú tienes que ser feliz. Entonces amate, amate, haz tu vida perfecta. Amate, amate, pon tu cuerpo de fiesta. Y la única responsabilidad que tengo es que cuando la gente paga la entrada para ir a ver, yo lo haga todo. Y siempre lo hago lo mejor que puedo. Aunque sea en un estadio de 60.000 personas o en un lugarcillo donde haya poca, yo le pongo todo. Porque si no, ¿para qué voy? Y tampoco soy tan capo como para hacerlo a media máquina y que resulte. Yo tengo amigos tan talentosos que lo pueden hacer a media máquina y lo hacen increíble. Pero no es mi caso, yo me tengo que esforzar para que salga bien. Me tengo que esforzar para afinar, me tengo que esforzar para recordar bien los acordes. No se me da tan sencillo. Y a lo mejor ese esfuerzo que tengo que hacer es parte de lo que la gente aprecia. Así como esos futbolistas que de repente no son tan buenos pero que corren detrás de todas las pelotas. Yo si me dedicara a algo académico sería con las letras, pero con la música no. No porque con la música yo soy un chapucero, pongo la garra arriba echado nomás. No soy así como músico alguien que pueda realmente profundizar en la teoría y en la enseñanza, yo creo que no. Pero en las letras sí yo creo que me gustaría profundizar alguna vez. Aquí tengo contemplado entrar a estudiar literatura en algún momento. Eso sí me gustaría. Perdóname, 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 perdóname. Sin la tecnología yo no podría haber sido músico por ejemplo porque era muy caro ser músico antes de mi época. No podría haber pagado los sintetizadores y los equipos de la época anterior a la mía. pero gracias a los sintetizadores baratos y a la manera de grabar en casa yo no he podido desarrollar y seguir haciendo disco pero creo que la tecnología ha hecho las cosas más difíciles y en el último tiempo ha separado muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente, mucho, mucho mucha gente se ha vuelto aún más tímida por ejemplo mucha gente ha podido establecer una careta virtual a través del Facebook o a través del Skype mucha gente que es tímida y ha podido enamorarse a través de eso y de gente que no conoce tener sexo con gente que no conoce pero no están teniendo el sexo con esa persona están teniendo el sexo con esta huevada se están yendo cortados con esta huevada con esto le están dando su energía a esto pero no es otra persona y las otras personas que están al otro lado también están lo mismo y es una hueá bastante demoníaca y no demoníaca a un decir de verdad es una parte que controla y que te está chupando de alguna manera estos aparatos están chupando la energía vital de muchos de nosotros nos mantienen pegados a entregar toda nuestra potencia a esta cosa y esta cosa se lo lleva para la internet y se lo lleva a dónde como la película de Matrix así es estamos conectados y y no lo podemos evitar si queremos pagar la renta no lo podemos evitar y tenemos que pagar la renta pero se va a acabar en algún momento se va a acabar y se va a acabar pronto yo creo que estas cosas van a reventar pronto y bueno yo igual sé tocar la guitarra acústica así que si se acaba esto toco la guitarra acústica bueno que tal bueno estoy puro delirando nomás pero bueno para eso me pagan por delirando para razonables tenemos a montones todos razonables pero si bien estoy más allá de la locura es mi locura propia no es la locura colectiva que va caminando por ahí porque esa locura colectiva esa no la manejo en cambio la locura mía tampoco la manejo yo pero por lo menos la maneja mi alma y el set de conceptos que yo hago creer que es mi alma lo que hacía yo era cuando iba a algún lugar por ejemplo cuando andaba en metro hasta el año pasado tenía revistas compraba montones de distintas revistas de música generalmente pero tú lees ¿cuántos artículos más de Leonard Cohen poder leer? no sé y ahora no ahora lo único que puedo hacer es escribir ya he llenado montones de estos mismos cuadernos y me doy cuenta que soy igual que mi hija me disto también siempre andando en un cuaderno y ahora acá en este tiempo más largo he podido relajarme más y poder crear acá en Berlín cosa que es muy sencilla de hacer porque hay mucha gente que está en la misma por ejemplo llegar a un lugar y estar con el club del visioner a las 6 de la mañana y ver que los locos que están ahí están apeñados alrededor del DJ a ver cuál es el próximo disco que va a tocar tratando de leer la etiqueta esa hueá no pasa en ninguna parte del mundo ya que le importa especialmente música electrónica que es una hueá que el 99% es lo mismo la gente va al club y escucha la misma mierda y están todos están sacados de alcohol y de éctasy de speed que le da lo mismo lo que están tocando lo hayan todo bonito todo malo al mismo tiempo pero en Berlín no se da eso en Berlín todavía está la vieja cultura electrónica enlazada con la experimentación por un lado que es la tradición alemana y por otro lado enlazada con el soul que es el respeto gigante que le tienen a toda la corriente de Detroit de Chicago de Nueva York pero a medida que ha pasado el tiempo si me ha llamado la atención el cambio que ha habido por ejemplo desde los 90 en los que estaba todo hecho polvo y era todo gris en los que tenía amigos que vivían en lugares donde cuando hacía frío tenían que ir a ponerle más carbón a la calefacción y los clubes las discotecas eran las hueás imponentes que salían para afuera para el pico todas feas y entraba y el sistema de sonido era maravilloso y la hermandad que había dentro de la gente que bailaba que mantenían ese secreto que estaban difundiendo pero al mismo tiempo tratando de compartir solamente entre gente iniciada esa música electrónica original mucho más hermética que la de ahora a comparación con los super clubes de ahora y con los lugares donde ya se llena mucho más de turistas eso es una diferencia porque cuando me fui por ejemplo a Nueva York por supuesto que ya no era Nueva York de los 70 y Lurie y todas las mamadas ya era una hueá caretona donde todo era carísimo pero entre el 94 y el 97 que yo estuve vi cerrar la cantidad increíble de clubes y discotecas o sea tú llegabas a Save the Robots en Avenue Bay a las 6 de la mañana estaba la cagada o sea la música era de una profundidad increíble el humo de la gente bailando qué sé yo los clarestis la gente haciendo sus deals ahí todo completamente dentro de una locura controlada donde nunca quedaba la cagada y después me enteré años después que Save the Robots lo cerraron porque estaba prohibido fumar alguien sacó un cigarro para fumar y los guardias se volvieron locos y terminaron disparándole al tipo que había sacado un cigarro para fumar entonces eso es lo que le pasa a la ciudad cuando empieza a subir la recta cuando la gente se empieza a molestar por el ruido cuando empieza a haber más regulaciones cuando tienes que pedir permiso para todo que ya no puedes hacer nada no se puede hacer nada primero llegan los artistas crean la ciudad como algo interesante y bonito para estar luego llegan los putos yuppies con su plata y su mal gusto y cagan todo el otro día había una pegatina por acá así como fuera basura yuppie de Kreuzberg llegan los hueones ignorantes de mierda y la cagan todo y es la cultura que tiene aplastado el mundo pero que la vamos a hacer que la vamos a hacer donde va la devoción donde el tiempo y la razón dices que te falta el aire y cuando nadie presta una mano pa' limpiar nunca más amarás amarás sin pensar que no hay no hay mal que dure cien años y tú tendrás planeado ser feliz alguna vez ooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Que no hay, no hay mal que dure cien años Por ahí no, veintinueve, pero cien La suerte de tener cuatro hijos y que sean todos hombres Que también me gustaría tener una niñita Pero ha sido grosso, igual que sean todos niños Porque hay una relación cercana y me entienden a mi bien Probablemente ellos son las personas que me conocen más Los hijos míos Las únicas personas que me conocen realmente como son Porque me pillan con la guardia baja Y eso es difícil pillarme a mi con la guardia baja Porque yo siempre estoy poniéndome en guardia a mi mismo Lo que puede ser un poco cansador Pero la verdad es que nunca me ha convenido mucho bajar la guardia Porque hay que tener la alta Jorge, ¿qué es el amor? Yo creo que el amor Es la cuestión que une a la gente Es lo que hace que tengamos hijos Es lo que hace que nos podamos levantar en la mañana Y que podamos crecer Y lo contrario del amor, que es lo que domina el mundo material Es el miedo El miedo hace que todos nos separemos Y estamos entre el miedo y el amor La sociedad, el sistema mercantil y toda la wea esta La religión funciona completamente basada en el miedo Pero el problema es que el amor es una cosa Pero el amor de pareja, el compromiso, los polos, los esposos Eso ya es otra wea Porque ya ahí entra también a tallar muy grandemente el miedo El miedo a perder, el miedo económico, el miedo al mañana Y ese es problemático Problemático lo del amor Porque es tan lindo que uno se hace visto Y quiere siempre estar al mismo nivel de enamoramiento Y cuando ese nivel de enamoramiento no viene Para cierto tipo de personas que emocionalmente nunca han crecido como yo Porque nunca han tenido la obligación de crecer Es jodido Pero es algo que uno no alcanza a ver completamente siempre Porque uno está siempre maniatado por los pensamientos que se te cruzan Por esa educación que nos hace que recordemos todo Entonces a veces uno está en momentos maravillosos de amor Y uno está tratando de pensar si acaso es igual que como fue antes Si es mejor O si acaso después ir a acabar Yo creo que yo no alcanzo a comprender lo que es la verdad y el amor por otra persona todavía Porque estoy de alguna manera a mitad de camino Pero sí sé que pase lo que pase La gente que se quiere de verdad Se vuelve a encontrar y se vuelve a querer de distintas maneras ¡Gracias! Beyond her desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your goal. This time we go so blind, love is entwined, divine, divine, love is danger, love is pleasure, love is pure, the only pleasure. I'll protect you from the hooded glove, keep the vampires from your door, esa canción dice lo que es el amor. Y antes de seguir con más informaciones nos vamos a una corta pausa comercial y volvemos con más Conectados. Gracias por ver el video. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro, te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina. Con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad. Ramicel. Ramicel. Mundo Digital. Ubícanos en Ortuzar 576, local 15. Accesorios, electrónica, servicio técnico. Nuestro fono contacto es más 569-463-70236. Ramicel. Mundo Digital. Bebé Literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89-464-022. Estamos ubicados en Ortuzar con Valdés, costado Farmacia Dr. Simic, cerca de Plaza de Armas. Venta de bodega. Artículos de mueblería y decoración. Ubícanos en Ortuzar 1122 Melipilla. WhatsApp más 569-420-30334. Y ya estamos de vuelta con Conectados Conectados con la Realidad. Quiero comentarles respecto a un punto que queremos marcar hoy día en Conectados Conectados con la Realidad. Y es que hay muchas patologías en cuanto a enfermedades mentales en nuestra comuna. Hay enfermedades que se están tratando en diferentes lugares, pero por sobre todo, ¿cómo podemos llegar a saber que necesitamos ayuda? Necesitamos conversar con alguien sobre diferentes temas. Así que para eso los quiero dejar con este video para que estemos bien atentos a las patologías de cómo se presentan. Hoy veremos 9 señales que podría presentar tu cuerpo cuando estás muy estresada y te aseguro que no lo sabías. Veamos estas 9 señales. 1. Caída del cabello. Existen numerosas causas detrás de la pérdida de cabello, pero se ha demostrado que sufrir de estrés extremo puede cambiar repentinamente sus funciones psicológicas hasta el punto de una cantidad excesiva de cabellos. 2. Poca paciencia para los demás. Si de repente te vuelves impaciente, de mal carácter, intolerante, irritado con tus amigos y familiares más cercanos, puede que estés sufriendo de sobreestrés y agotamiento por todo lo que estás pasando. 3. Constantemente estás pensando en tu trabajo. Estar bajo una gran presión genera estrés, y más si estés generado por el trabajo. Las obligaciones que tienes en este, quizás pueden contribuir que tus niveles de estrés se eleven. Así que lo más recomendable es que te desconectes un momento, o un gran momento, de la fuente de tu estrés, que en este caso es el trabajo, para que entonces puedas tener la mente más clara y poder resolver cualquier problema que te esté generando el trabajo. 4. Líbido debilidad. La líbido también se ve afectada por el estrés, por lo que cuanto mayor sea el nivel de estrés que tengas, menos hormonas tendrás para la respuesta sexual. Así que, respuesta sexual. Así que, tenlo claro, el estrés conduce al agotamiento. 5. Incapacidad para sentirte quieto. Si estás pasando por gran estrés, eventualmente te sentirás inquieto, ansioso, agotado e incómodo. Tendrás una mente que te dará vueltas. Así que, toma en cuenta esto, para evitar que esto siga generándote ese estrés. 6. Dolor en el cuerpo. Por lo general, las personas ignoran el dolor que siente su cuerpo, pero es un gran error, ya que en realidad puede mostrarte un problema de salud grave y peligroso. El estrés puede hacer que tu cuerpo comience a descomponerse, es decir, a afectarse, lo que provocará dolores en el pecho, problemas estupacales, úlceras, diarreas, músculos tensos y palpitaciones. 7. Problemas para dormir. En una situación en la que sus patrones de sueño han cambiado repentinamente, pacientemente, y usted no duerme, ni duerme demasiado debido a la fatiga, esto es generado por el estrés. 8. Fluctuaciones de peso. El estrés, en realidad, puede dar lugar a inestabilidades repentinas de peso, porque tiene la capacidad de desacelerar el metabolismo y puede conducir al aumento de peso. Así que, la pérdida del apetito y de peso son los indicadores claves de que está sufriendo el estrés. 9. Cambios de humor importantes. Si el estrés ya ha influido en el nivel de sus hormonas, puede experimentar grandes cambios de humor. Con, diferencias importantes. ¿Qué te han parecido nuestros consejos? Nos gustaría que nos dejaras tus comentarios y sugerencias para próximos videos. Recuerda que seguir estas recomendaciones puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Te invitamos a regalarnos un like si te gustó el video y suscribirte para ver más consejos, tips y recetas. Hasta pronto. En el día de hoy, en nuestro recorrido por nuestra comuna, nos encontramos con un lugar bastante peculiar, bastante único, como es un local de almuerzos. Pero no un almuerzo normal, sino que es un almuerzo solidario. Sí, por solo 2.000 pesos usted puede ir a almorzar ahí y por supuesto compartir y decirle que la comida es bastante contundente. Supo y asado con arroz, ensalada, entre otros. Así que vamos a conversar con sus protagonistas y cómo se les ocurrió esta idea de los almuerzos solidarios. ¡Gracias! 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 Ahí resultó y empezamos a dar colaciones, no se pudo hacer nada y ahora emprendimos, estamos de a poquito, pero empezamos a darle, a ayudar a la gente porque realmente la gente necesita y tratamos de apoyar lo más que se pueda. ¿Cómo ha sido recibiendo el público acá con respecto a estas colaciones tan económicas? Gracias a Dios nos damos cuenta que la necesidad es grande y que el pueblo realmente lo está pasando difícil, así que de alguna manera si podemos aportar o ayudar es importante. ¿Cuántas veces están atendiendo ustedes al día con respecto a estas colaciones? Estamos vendiendo aproximadamente, que empezamos hace una semana y media, estamos vendiendo alrededor de 30, 25 colaciones. ¿Qué le dice a la gente porque vemos que es contundente también? Bueno, la gente está agradecida porque realmente así como yo que estoy luchando por este negocio, hay negocios que ya están establecidos y también podrían colocarse la mano en el corazón para poder ayudar porque realmente se necesitan. Y si nos apoyamos uno a otro puede ser extenso y para mucha gente que realmente tiene necesidad. ¿Cuál es el menú que le tiene preparado la gente acá? Bueno, para hoy día tenemos el pollo asado como se lo estaba mostrando usted, como puede ser con arroz. Nosotros teníamos pollo salteado y estofado que es la población popular y esa va con un amasado que va junto con el plato. ¿El amasado lo hacen ustedes? El amasado lo compramos de panadería de Chile. Pero me lo mando a hacer especial porque es un amasado muy rico. ¿Qué le dice la gente con respecto a recibir esta colación? ¿Qué le ha dicho, qué ha interpretado, qué ha visto usted en su cara? Bueno, nosotros vemos más que nada el reflejo de la gente que realmente la gente necesita y eso es lo que estamos viendo. Bueno, importante entonces invitar a toda la gente, la ubicación, el lugar, la hora de atención y por supuesto dejarle a toda la gente invitada. Bueno, nosotros dejamos invitados acá en Arsa 657 antes de llegar a Silva Chávez, entre Hortusa y Silva Chávez. Ahí nos encontramos y perseverando con mi esposa para poder sacar esto adelante. Bueno, ustedes también a veces regalan colaciones, ¿qué es eso? Bueno, sí, también lo hacemos porque hay gente que no tiene y hay harta gente de calle que necesita. Todos invitados. Ojalá que esto crezca para que sea para todos. Y así como estoy colocando la mano en el corazón yo, también hay otras personas que se lo coloquen que tal vez están más grandes que yo establecido y puedan ayudar. Y así con estas noticias estamos finalizando conectados con la realidad. Agradecer su preferencia, por supuesto, a invitarlos para que nos sigan en YouTube. Usted pone el señor del Maipo, ahí se puede suscribir y ver todo lo que hacemos. O por las redes sociales, por supuesto, en SDM o mi nombre, Pedro Astorga. Y así con estas informaciones estamos finalizando conectados con la realidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro. Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina. Con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmprocctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro. Tu solución integral en materia de seguridad. Chanchería Don Manuel. Ubicada en Pomaire. Pasaje Juana Álvarez. Fono contacto. Más 569-422-710414. Los mejores cerdos, prietas, arrollados y chuletas. Los esperamos. Ramicel. Mundo digital. Ubícanos en Ortuzar 576, local 15. Accesorios, electrónica, servicio técnico. Nuestro fono contacto es más 569-46370236. Ramicel. Mundo digital. Bebé literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto. Más 569-89-464-022. Estamos ubicados en Ortuzar con Valdés. Costado, Farmacia Doctor Simo. Cerca de Plaza de Armas. Venta de Bodega. Artículos de Membrería y Decoración. Ubícanos en Ortuzar 1122 Melipilla. WhatsApp. Más 569-420-30334. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!